Bueno, 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 bueno... Esto se antoja complicado, esta batallita, ¿eh? Se antoja muy complicadita. Que, por cierto, voy a empezar a usar los teclados numéricos... Que así, mucho más rápido. Con los numeritos, vamos a ver, vamos a ver... A ver, aquí hay botiquín. Hay que cubrirse, hay que cubrirse... Y vienen por aquí, por lo tanto, vamos a poner aquí... A Garrus... Y a Liare. Vale, nos vamos a acercar a nosotros un poquitín. Aunque a lo mejor... Joder, joder, es que... Es que vienen por todos los putos lados, joder. A ver si Garrus me puede ayudar ahí. Uno... Y dos. Vale. Joder, granada, granada, granada. Coño, protégete, protégete. Hostias. Ala, venga, otra granada. Por si no eran suficientes. Y un dron aquí también. Buf, no ve nada. Uy, le tengo delante, le tengo delante. Que alguien me ayude. Muy bien, Liara, muy bien. Protégete, Garrus, por el amor del señor. Vale. Ahí hay otro todavía, Liara. Liara, que no lo cuentas. Hostia, si es que... Si es que lo que hay aquí. Protégete, prote... Buf. A puntito de caramelo estoy. Vale, te asomas. Uno menos. Y a ver... Si le gusta la escopeta. Te gusta, te gusta, te gusta. ¡Ay, joder! Ya le tenía ahí. Coño, joder, coño, coño. ¡Coño! Joder, qué mal jugado, coño. Fatal, fatal desde el principio. Venga, va, 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 va. No te desanimes. Es que no estoy acostumbrado a jugar con los numeritos. Soy más de pausar la partida. Cada dos por tres. A ver, vienen por aquí arriba, entonces. Voy a poner aquí y aquí. Y yo me pongo aquí, por ejemplo. Vale, uno fuera. ¿Cómo? Ah, joder, que tiene que caer esto. Vaya granada, vaya granada. Me la como, me la como. Ah, pues no. Vale, ahora vienen por... ¿Por dónde? Vamos recaudando un poquito por aquí. Hostia, que vienen, que vienen, que vienen. Joder, joder, chicos. No me dejéis solo. Ven aquí conmigo, Liara. Vamos a... Hacernos aquí fuertes. Joder, aquí están, aquí están. Joder, con el dron, ¿no? Es uno de los cojones. Este no lo cuenta. ¿Qué haces? Aprenda a tirar ganadas, hijo de puta. Vale. Vente aquí, Liara, porque no tengo ni idea de dónde van a venir. Ya les veo, ya les veo, ya les veo. Hostia, me he quedado sin munición, joder. Corre, 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 corre. Coño, barrera, barrera, barrera. Uff. Voy a poner aquí a Liara. A ver si podemos hacer algo aquí. Este... Que no lo cuenta, que no lo cuenta. Se ha escapado, se ha escapado, hijo de puta. Disparando entre la maleza, eh. Falta este. Mierda. Mierda. Hostia, les tenemos... Ahora sí que les tenemos encima. Hay que pirarse de aquí, pero ya. Y Tulia ahora también. Vamos, Garrus. Te revivo, pero... Necesito tu mejor esfuerzo. Esa es buena. No. 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 ¿Qué ha pasado? Joder, me cago en... Me está poniendo negro esto, eh. Perdonad si grito, pero es que, joder. Es que ya me dirás tú si es justo. Tres contra cuarenta mil. Y encima vienen por todos los flancos. Joder. Yo solo sé que a estos les va a caer un pepino aquí en cuanto abra la puerta. Y a este otro. Ay, he fallado, joder. Dos pepinos a tomar por culo. Pero bueno, ¿pero por qué dejas de cubrirte? No. ¿Buena? Ahora aquí, por ejemplo. Vamos a coger munición. Uy, qué granadita. Uy, qué granadita. Joder. Menudo regalito. Pues ya vienen, eh. Ya vienen tú, que ya vienen. Pero bueno, dame un respiro. Este está... Se ha agachado para rezar un rosario. ¿Dónde están? Mejor que os protegéis ahí, que os protejáis porque... Cuando parece que no viene nadie... Pues no viene nadie. A ver si es que se me ha quedado pillado esto. Ah, ahí hay una puerta, ahí hay una puerta. ¿Ya me los he cargado a todos? No puede ser. Si ahí no llego, ahí arriba. Joder, a que se me ha pillado esto. Yo me cago en 10. Me cago en 10, tú. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no vienen? Por aquí no puedo pasar. Por aquí... No. Por aquí no. Joder. Joder, no me jodas que voy a tener que volver a cargar, coño. ¿A que se ha pillado esto? Joder. Me cago en 10. Me cago en 10. Encima. Encima ahora, pum. Joder. ¿Se ha debido de quedar pillado y una oleada no ha salido el evento para que apareciera? Joder. Pues no iba mal la cosa, iba bastante bien. Oye que mal sitio, oye que mal sitio, ¿eh? Siempre hay uno que se abre para este lado El hijo de puta Que idea de confusión Me alegra ¡Joder! Me está poniendo el puto juego ¡Joder! Así voy a tener que chapar y volver a reiniciar El vídeo cuando ya me lo haya pasado Yo lo que sé es que aquí va a haber alguien Que se va a comer un pepino Eso está claro ¡Joder! Vale Esa ha sido mejor, ¿ves? Esa sí Esa sí Esa sí Y ahora yo por aquí ¡Joder! Joder, y vienen Y vienen más Y vienen más, tú Que vienen ¡Los días! ¡Hem! ¡Aaah! ¡Gaah! ¡Suscríbete al canal! 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 vale está hablando una bailarina pero dónde está uy aquí ¿verdad? uy sí, sí sí, creo que ha quedado bastante claro hombre, se ha pegado una hostia normal sangre moradita uy, se oye algo, se oye algo por ahí va, yo quería otro botiquín ¿dónde está? aquí bueno, pues ¿dónde tengo que ir? ¿por aquí? ¿por aquí? no por aquí buf, está chorreando nadie se da cuenta joder creo que la va a liar ¿y no? no, va a llegar si, ¿no? Mariana Mariana, tú quieres vivir, ¿verdad? Dígan a esas personas que quieres vivir. Por favor. Nos vamos a salir de aquí, Mariana. Bueno, eso es bueno para escuchar. Todo lo que tienes que hacer es salir. Ahora se hace mal. Por favor, tengo un hijo. Un... un hijo. Espero que puedas vernos de nuevo. He oído que perderse a un hijo es horrible para los niños. Ellos les da su vida. Te voy a terminar, Fazer. Está bien, Liara. Lo seremos. De la manera usual. ¿Quieres a Mariana, chico, crecerse sin una mamá, Shepard? Thermoclips está en la tierra, ahora. Cielos de poder también. ¿Qué hago? ¿Hiero a la rehén o suelto la munición? Voy a soltarla, pero no sé yo esto, eh. Está bien, Mariana. Estás bien. Ya estamos, ya estamos. Recarga, recarga. Tengo menos balas. Joder. Pero bueno, ¿esto es un espectro o es un dios? No me jodas. Madre mía, qué le... ¿pero qué leche? Pero aunque esté cubierto, eh. Joder, encima se mueve muy deprisa. Joder, por Liara ya, así, de bote pronto, no lo cuenta. Joder, sí, de bote pronto. Joder, sí, de bote pronto. Sí, de bote pronto. Tiene bote pronto. No, no, no. No, no. Uf, qué me da. Uf, qué me da, uf, qué me da. Joder, liada Pero cuanta vida tiene, vamos a ver Uy, que me ha visto, que me ha visto Será un espectro Será un, joder Será un espectro y todo lo que tú quieras Pero joder Joder, es que no la veo, eh No me da tiempo a seguirla Vale, ya le viene el drone Es un poco para nada Por completar el asunto Vienen ingenieros, vienen drones Vienen torretas A este me lo llevo ya, a este A ver si se asoma Joder, ha subido la dificultad del DLC Pero en un momento, eh Y ahora volver a la otra Joder, que si viene Joder, que si viene Y encima a estos tíos Hay que recordarles Donde se tienen que poner Joder Menos mal que hay munición Por todos lados Joder, joder, joder Y hacía yo que Estaba muy quieta Oh, here's what a real inspector Can do No shield Watch out, jump wave Yo también soy espectro Y no soy tan fuerte Y no me joder Pero que estoy cubierto Cubierto Y eso que ha perdido sangre Y todo Joder Bueno, al menos la barrera Ya estamos a punto de quitarse De repente tengo cero De lanzagranadas Ah, porque sueltan las cartas Pues nada Al menos he encontrado Un punto en el que aparece Que a mis colegas A mis compañeros No les hacen nada No les hacen nada Porque de shock Ritz Ah 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 ¡Suscríbete! Dejad de moveros ya, cabrones Ahora vendrá la otra, otra vez Joder, que si viene ¡Suscríbete! 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 ¡Come, come, come! Bueno, la armadura baja más rápido, parece Vale, eso no le hace nada, lógicamente Nada, vosotros no os cubríis porque como no os ataca a vosotros Me a liar ahí, quieta, sin hacer nada, joder Cubriros, coño, cubriros O ayudarme a hacer algo Ahí, 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 ahí Ahí Que coma, que coma A ver si le puedo tirar una de estos Un rapidito No No la cagues ahora, Sephar No la cagues ahora No la cagues ahora ¿Dónde está? Joder, liar está ahí arriba No sé ni cómo se ha subido Ahí, ahí está, ahí está Ya sin tus escudos, ¿qué, eh? Ahí, en el culo, en el culo No dejes que cargue ¿Qué tiene peligro eso? Uh, qué bien, eh Va, no le queda nada, no le queda nada A ver, ahí está Joder, a ver si me va a matar ahora Por una gilipollez Joder, todavía resiste, ¿eh? Todavía resiste lo suyo Vale, no para de moverse Está acorralada, claro Aquí, aquí Y aquí, y aquí Oh Oh Oh, damn it, damn it It's the cat's personal data pad This has what we need to find the shadow broker You're dead The shadow broker has been in power for decades He's stronger than anything you've ever faced Is that why you sold out the council to work for him? You think I betrayed the council? Like Saren? Go to hell The broker's given me damn good intel over the years Intel that saved lives and kept the citadel safe So if the broker needs a few people to disappear I'll pay that price without hesitation Spectres don't blow up buildings filled with innocent people Sure we do We get our hands dirty so the council doesn't have to The councillors might complain about our methods to soothe their consciences But they never look too closely Besides You're with Cerberus You have any idea what your terrorist friends have done? I know who they are and what they've done It doesn't matter I think it does You want to judge me? Look in the mirror Kidnapping kids for biotic victims Hell, your own unit on a coos And you're with them Don't you dare judge me Don't me Eso es verdad, majo Eso de Cerberus Eliminate a Sony and retrieve the data Civilian casualties is not a concern Vazir is dead I'm putting the data through to the Normandy's computers We can be at the Shadowbroker's base in a few hours He'll know about Vazir before long If he decides to kill Fadal Ah, ¿qué sigue esto? We'll get Farron out of there alive, Liara I promise I know You're here to help Just like always That's not a good thing When we first met on Therum You saved me from the Geth You fought a Krogan Battlemaster while I coward Now you're doing it again And I'm still leaning on you for help That's what friends do, Liara Ah, ¿pero solo somos amigos? I can get us there based on Sakat's data The Normandy's stealth drive will keep them from detecting us The Shadowbroker's agents are still shooting their way through Ilium With luck, they won't notice we've left until it's too late That's a little cold They killed innocent people You know what I mean Do I? When I hit the ground back at the Trade Center You went after Vazir without a backward look A little fall wasn't going to kill you I had to stay on Vazir I had to stay rational Make the call Like I did with Sakat That's Vazir's fault, not yours Sakat had no idea what the stakes were I put him in harm's way to get the data I needed I got him killed And I'd do it again But from here on out, things will be simple Get in, get Farron, get out And kill anyone who tries to stop us That's it? That's it Sounds like a plan Joder, pues sigue esto, eh Es un DLC bastante larguito Voy a tener que partir varios vídeos ¿Y a quién llevamos ahora? Pues... Pues no sé Voy a llevar a... A Mordin Ah, solo puedo llevar a uno Pues... A Mara no Porque... Otra Asari No sé a quién llevar Voy a llevar a Mordin ¿Qué cojones? Liara no tenía el nivel subido Joder He jugado hasta ahora con Liara En nivel 1 Pero bueno Joder Vaya cagada tú Bueno, 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 bueno Pues vamos a por el corredor sombrío Vamos a explicarle cuatro cositas Cuatro cositas Cagalas 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 Los océanos cocinan durante el día Y luego se desvanece 10 minutos después de la sol ¿El Shadobroker vive en esto? Su barco sigue en el sol Completamente indetectable en el estómago Si no sabes dónde mirar ¿Cómo llegamos a entrar? El barco está cerrado Hay que vamos Hay que vamos Ah, mira, mira, mira Ya tiene tres poderes Ah, y la barrera Ah, no, no, no Éstasis, éstasis Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues está muy chulo esto, eh Mira, 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 mira Gracias por ver el video